¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me llamo yo? Carlos, la C ¿Cómo se llama este señor? Yaoma, J Pero sí que es cierto que hemos tomado la sabia decisión De decir, hombre, Forall es un poco... Bueno, sabia todavía no sabemos, a lo mejor no es sabia A ver qué le parece a la gente Y luego en los comentarios queremos saber ¿Qué os parece este nuevo cambio de nombre? El Forall, en Android Forall, oye, tiene mucho de connotación Android para todos y en este caso Review para todos, así unificamos todo Y todo queda Forall para todos, para todos Ustedes. Claro que sí, y bueno, yo hoy como es domingo En Reviews Forall lo que hacemos es responder A vuestras preguntas, igual que hacemos en Android Forall A ver si ya, ¿eh? A la cuadra, si es que Si es que esto se nos tendría que haber ocurrido antes Francisco García nos pregunta Porque ya sabéis que son preguntas de ámbito tecnológico General, las de Android, no Eso es buen en Android Forall Pregunta, a finales de mes pensaban comprarme un iPhone 6 Plus Pero viendo la presentación del 6S Del 6S Plus, estoy indeciso ¿Me recomiendan comprar el iPhone 6 Plus Todavía? ¿Habrá una bajada de precio Próxima? ¿O mejor opto por Resperar y comprar los nuevos? Gracias Saludos desde México Pues sí, buena pregunta Yo creo que se encuentra mucha gente En esta situación Suele pasar, ¿no? Cuando Apple presenta un nuevo producto Siempre te encuentras en este escalón En el que no sabes si optar por el producto Que teníamos ya, por el que se acaba de presentar Hombre, siempre hay un pequeño descenso De precios en el producto anterior Cuando aparece el nuevo Y respecto con parte del antiguo o el nuevo Hombre, yo te diría que Sí que veo algo un poquito diferencial En el sentido Toda actualización Pues evidentemente es más potencia Más procesador, etcétera, etcétera, etcétera Pero en este caso Sí que hay una pequeña mejora Que puede ser un pelín diferencial Como es el tema del 3D Touch En el cual puedas interactuar de forma diferente Con los diferentes menús Hacer ciertas acciones a través de la pantalla esta Que detecta la presión Hombre, valora tú, a ver, como lo ves Yo sí creo que aquí, bueno Hay un pequeño paso adelante Gracias a esta tecnología Yo directamente, hostia, sí Yo me comparía el nuevo, eh O sea, y luego también la cámara Parece que ha dado un paso adelante Si la anterior ya era buena En este caso, más resolución Podéis grabar con otro K Y sobre todo lo que se llama De la nueva forma de interactuar con la pantalla Aquí sí que creo que ha habido un paso adelante Así que como siempre Si el dinero es un problema La nueva versión está muy bien Rocío Tope de Gama Nos dice Pregunta rápida Nikon 3200 o Canon 1200D Gracias, crack, seguida, sí Bueno, esta también es una pregunta muy recurrente ¿No? Cuando te quieres, bueno Entrar en el mundillo de la reflex Ambas son, digamos Gamas de acceso De ambos fabricantes Dos de los más famosos Para hacer fotografía con cámara reflex A ver Elegir entregar una Nikon Siempre es complicado Y es una elección Yo creo Quizá más importante De lo que parece Porque muchas veces Cuando empiezas con una marca Por compatibilidad de periféricos De objetivos, etcétera Es muy probable que te quedes en ella Así en frío Y viendo un poquito ambas cámaras Creo recordar de memoria Que el sensor de la Nikon Tiene más resolución Tengo la sensación De que la Nikon Es algo mejor cámara Que la Canon En cuanto a especificaciones Pero también es verdad Que Canon Posiblemente encuentres Mejores objetivos A un precio un poco más económico Luego también hay una vertiente Que dicen Que si haces vídeo Te tienes más por Canon Si te dedicas más a la fotografía Por Nikon Bueno Estúdialo bien Yo me decanté en su día Por Canon Porque me gusta un poquito más Sobre todo para el tema del vídeo Mis amigos cercanos Trabajaban con Canon Y eso me dio un poco de confianza Y así mantienes la compatibilidad De los objetivos, etcétera Yo haría vídeo Canon Creo que foto Nikon Muy bien Vaya rollo resultado Sí, yo estaba aquí esperando Perdón Perdón con la chapa Pero Te diría que habrá algún día E intenté explicarlo Lo mejor posible Canon y Nikon Esto es peor que Boca River O sea Aquí van a saco Y la verdad que Te compres la que te compres Son dos magníficos exponentes Román Spirit Me he comprado una GoPro 4 Black Y la utilizo mucho Pero tengo una duda ¿Es conveniente llevar siempre La carcasa puesta por seguridad O no es necesario? Un saludo y gracias Por vuestro tiempo Pues Román Esta pregunta es fácil Y difícil de contestar Al mismo tiempo La carcasa sirve para lo que sirve Principalmente Para evitar Que si se te cae Resulta dañada Y sobre todo Para evitar Que cuando la metas en el agua La puedas utilizar Porque sin ella Evidentemente No vas a poder sacarle todo el partido Hombre La principal desventaja De llevar la carcasa puesta Además de que tienes Otro elemento Delante del objetivo Es que el audio Se ve claramente disminuido Si el audio para ti No es muy importante Y crees que la imagen Que obtienes con la carcasa Es suficiente Hombre Es una medida de seguridad Que no sobra Si es necesaria la carcasa No es extremadamente necesaria Pero en el caso De que vayas a grabar imágenes Y que no estés pendiente Del audio O no sea muy relevante Yo la llevaría puesta Porque no cuesta nada Llévala limpita Eso sí Para que no genere Ningún tipo de interferencia En la imagen Por así decirlo Si la carcasa está limpia Bien puesta y tal A nivel de imagen Apenas se nota Y a nivel de audio Si no es relevante Pues oye La tienes protegida a caídas Protegida para salpicaduras De agua etc No está de mal La protección siempre Que vale una pasta La protección es lo de siempre O sea con la protección Pierdes algunas cosas Pero ganas seguridad Roberto Martínez García Hola chicos Habrá review del iPad Pro Un saludo Den like para que lo vean Sí Ojalá que sí Habrá seguro Habrá O sea no sé todavía O sea Apple No tenemos el contacto Con Apple Para la cesión de productos Con lo cual Nos tenemos que buscar la vida Para conseguir los productos de Apple Pero yo creo que hasta la altura del partido Haremos lo que sea Y analizaremos el iPad Pro Si no se ha dado muy bien Apple Hasta ahora O sea el conseguir productos Siempre ha sido muy sencillo O si no siempre hay algún suscriptor Amable Que nos lo cede Sí O algún Seguramente algún amigo Alguna persona De algún modo Quizá tardaremos un poco más O un poco menos Pero estoy convencido Que los nuevos iPhone Y que el iPad Pro Van a analizarse aquí En Reviews For All Reviews For All Que no Reviews For All No te confundas Eso es pasado Hay que tener en cuenta Y estarí pidiendo Que estamos subiendo Bastante más vídeos De hace unos meses Ya lo dijimos Que tenemos Qué maravilla Una clara intención De dar Y ahora que se llama Reviews For All Mucho más Bueno mucho más tampoco Carlos Salazar Hola soy estudiante de ingeniería Necesito una tablet Para mis estudios ¿Qué tablet me recomendarían comprar? Quiero una con Stylus Y buen rendimiento Para aplicaciones pesadas No importa precio Y pues oye Si no importa precio La anterior pregunta Puede que te vaya bien El iPad Pro O si no Quieres Stylus La Surface de Microsoft Tampoco hay demasiado Donde escoger Son las dos grandes opciones Como dice Carlos No hay mucho donde escoger Pero por suerte Hay muy bueno donde escoger Ya que tanto el iPad Pro Como la Surface 3 En este caso Tenemos dos versiones La Surface 3 O la Surface Pro Bastante más potente Que creo que es lo que estás buscando Ambas soluciones A mi personalmente Me gustan mucho Evalúa un poquito Hay muchas diferencias A nivel de software Sistema operativo Etcétera Pero la verdad Creo que ambas tienen Grandísimo rendimiento Ambos con Stylus Con opciones como el teclado este Que te sirve de funda Para la productividad Con lo cual O Surface Pro 3 O iPad Pro Ambos molan mucho Y luego sobre todo Valoran mucho el software Que puedan necesitar Si necesitas algo muy específico Windows Siempre Windows Con todo lo que eso tiene Si es un programa muy particular Pues oye Ténlo en cuenta Mira Luxo JST Urgente Hola máquinas Por favor respondan No sé si actualizar mi iPhone 5 A iOS 9 Según dice La batería durará una hora más Lo cual no viene mal Y mejor rendimiento ¿Cómo creen que irá? Ya que mi experiencia Actualizar móviles Android Es nula Si alguien actualizó Que me diga que tal Gracias Salud Esa gente Aquí hay algo que no me cuadra ¿No? El que no te cuadra Mi experiencia de actualizar móviles Android Es nula ¿Es algo de iPhone 5? Pero porque Bueno Porque no sé No sé A lo que vamos Yo lo poco que he podido saber Sobre iOS 9 Es que funciona bien Con lo cual Desde no mi ex propia Pero lo que me han comentado En mi círculo cercano Es que la actualización A iOS 9 Funciona bien Con lo cual Bueno En general Siempre solemos decir Que mejor actualizar Apple suele hacer las cosas bien hechas Excepto alguna cosa puntual Y en este caso Parece que iOS 9 Funciona guay Y aumenta un poquito la autonomía Si Luego también El tema de actualizar móviles Android Es nula Puedo entender Que quizá en algún momento Tiene un dispositivo con Android Y si que es cierto Que la actualización ¿Te imaginas que intentaba Actualizar el iPhone? ¿Aleolipa? Así tú también Más malo Porque la puedes leer parda No bueno Espera que te recibas la oficial Y la descargas Y oye Y sería muy bonito Que nos contaras en los comentarios Oye al final Lo actualicé Y me funciona en fábula Pues oye genial AA0 AA0 Hola basándose en lo que hasta ahora Saben sobre el Z5 Premium El iPhone 6S Plus O el Galaxy S6 Barra Note 5 ¿Cuál creen que es el mejor Y el peor? ¿Cuál creen que es el más potente? Gracias y saludos Siempre es muy difícil Muy difícil Comparar terminales Entre sí Y ya comparar terminales Entre diferentes sistemas operativos Más todavía Y hablas de potencia Muchos dirán Que el hardware que tiene El iPhone 6 Plus Es inferior Al que tiene el Note 5 Por ejemplo Pero es que luego En el rendimiento Sí Es complicado Primero Porque hablamos de sistemas operativos Distintos Segundo Porque de los terminales Que comentas De los tres que comentas Hay dos que no hemos probado Con lo cual Es realmente complicado Lo único que te podemos asegurar Es que el S6 Plus Va muy bien Porque es el único Que hemos probado seguro Sobre el Z5 Si que es verdad Que hay muchas El Z5 Premium Perdón Hay muchas incógnitas Es como Demasiadas Es el que nos genera Un poco más De Vamos a ir con calma Vamos a ver Que tal funciona Que a lo mejor Funciona maravilla Y somos nosotros Hostia No negaremos Que en la resolución 4K Es jugarse Con un procesador 810 Es jugarse La locura Hostia Será un jugado Veremos que tal Cuando lo probemos Te diremos más Lo único que te podemos decir Que el S6 Edge Plus Va muy bien El resto En breve Aquí en el canal Un anandro for all Y el otro En reviews For all Muy bien Juan Hernández 8 Su mexicano es peor que mi chino Y eso que le pongo La Todas las palabras La L Todas las palabras La pijama ahí Eh Eh Hay mucha gente comentando Esto porque hicimos así Como la gente Un mexicano Carlos Yo ¿Sabes lo que pasa? Intenta hacerlo otra vez No que siempre lo hago Siempre está muy padre Pedo Todo el mundo dice que es horrible Que es fatal Que es un horror Darme tiempo Darme tiempo Darme tiempo Porque estoy viendo Acapulco y short Sé que muchos de vosotros Parecen mierda ¿Quién es tu concursante favorito? Acapulco y short No lo tengo muy dominado Yo soy una que van tanca Talía ¿Mena? ¿Nena? ¿Mena? No lo sé Pero No me quedo Os prometo que estoy intentando Paparme A veces que no me entero Absolutamente nada Y quiero que me digáis Que significa neta Que lo dicen Cada tres palabras en neta Dicen mucho neta Y hace mucho Y mucho body shot Body shot Body shot Chupitos en el cuerpo Vamos a poner unos shots El tomar unos shots Pero tomar unos shots En el cuerpo Y se pone shot aquí Y el otro le pone el agua aquí ¿Cómo es? Bueno, bueno Es lo que tiene Son solteros Son jóvenes ¿Tú conocías el concepto body shot? No Yo conocía el body sushi Que es de comer sushi Encima de un cuerpo desnudo Que dices Necesidad Ninguna Bola También Vamos Al final Al final Todo pescado crudo Y se ha ido Bueno, bien Sí, que dices Esto es así Ni salmó Dicenme calado Ni salmó Tira, Carlos Tira ¿Por qué ustedes no graban 60 frames por segundo Como los demás youtubers? Pues porque nuestra cámara No lo permite Sí Muchos youtubers Graban 60 frames Porque graban con GoPro Porque graban con cámaras De vídeo tradicionales Grabar con DSLR Hay algunas que lo pueden hacer Pero es un poco más complicado Tienes que cambiar la configuración También Perderíamos quizá algo de luz Deberíamos subir la ISO Bueno, en fin Que nos genera una pequeña complicación Y sinceramente No creo que valga tanto la pena Como para ello No sé Decidnos vosotros Que os parece Da un efecto diferente Pero No sé A mí no me Tampoco me vuelve loco Yo también te digo Si hiciéramos gameplays Por supuesto Si hiciéramos vídeos de viajes Si ya fallecimos vídeos de deporte Que no paramos de movernos Y tal Casi casi lo que hacemos Podríamos hacerlo Porque esto es cacero por los barcos Aquí Podría poner un lápiz Aquí mismo Y se sostendría No En nuestro contenido Pues creemos que tampoco Es tan importante esta fluidez Con el paso del tiempo Cuando autoricemos la cámara y tal Pues acabaremos llegando Muy bien Rubén Iglesias Pregunta Desde la presentación De los nuevos iPhones Una gran duda me ha surgido ¿Serán incompatibles Las típicas láminas protectoras De vídeo temprado Con el 3D out? ¿Habrá que tener Una segunda lámina Encima de la pantalla? Que imposibilite Que detecte la presión De forma adecuada Gracias Un saludo cracks Sinceramente No sé la respuesta A esta pregunta Pero la he seleccionado Porque me ha parecido interesante Y desde aquí Nosotros También Hay muchas cosas Que sabemos Porque accedemos A muchos productos Pero hay muchas otras Que desconecemos Y también nos gusta Que vosotros Nos deis vuestra opinión O si sabéis algo Que nos lo comentéis Sinceramente Desconozco totalmente esto Y me parece Una suposición Muy interesante No sé Cómo puede afectar Una lámina De cristal templado Al uso del CD-Touch Estamos viendo Que el CD-Touch Lo que tenía Era como un sensor Entre una de las láminas Que detectaba Que la presión Estaba más cerca Detectaba la luz Y sabía en ese momento Que estaba Hostia Buena pregunta No sé Cuando llegue el CD-Touch Le pondremos Un cristal templado Y lo probaremos Si alguien sabe Algo Sobre esto Agradeceríamos Que lo dijeran En los comentarios Primero para enterarnos Nosotros Y para que este usuario También pueda Pueda saber su duda Que la verdad No tenemos ni idea Fran Alcaide Carlos ¿Qué dice? Buenas noches Alcalde No pasa nada Alcaide era Una presentadora De la tele Buenas noches EA ya está A dormir No va Me gustaría comprar Un televisor Mi dúo está Sin comprar un panel 4K sin Smart TV ¿Existe 4K sin Smart TV? Y pillar Algún Algún Dongle chino Con Android O Nexus Player Para que salga Algo como la nueva gama De Philips Con Android TV ¿Sabéis Sobre qué fecha Saldrá en esta gama? ¿Me podéis recomendar Algún panel 4K Con buena relación Calidad-precio? Muchas gracias ¡Viva Vermaelen! ¡Claro que sí! Ahí Vermaelen Que grande A ver Sobre las nuevas gamas Philips Si no recuerdo mal Venían para este último Trimestre de año Al menos gran parte De ellas Por lo que podemos ver En el IFA Con lo cual En principio Son modelos Que saldrán en breve Luego otra cosa Para el 4K Sin Smart TV Es imposible O sea Las nuevas tecnologías 4K Todas son de nuevas generaciones Entre comillas Y no hay televisión De nueva o nada Relativamente Que no venga con Smart TV Independientemente De que sea mejor o peor Hay Smart TV De propio fabricante Que porque no tenga Apple TV No tenga Android TV No quiere decir Que no sea Smart TV Tiene aplicaciones propias Y así lo demuestra Hay una marca de televisiones Que es muy barata En televisión 4K Y es Hisense Es un fabricante chino Que nosotros tuvimos La oportunidad De echarnos un vistazo El otro día Un amigo me preguntó Quiero comprarme una tele Y estuve haciendo una búsqueda Y en alguna tienda Lo podéis encontrar Hay un modelo de Hisense De 42 pulgadas 4K Por menos de 400 euros Muy interesante La verdad Más cosillas me gustaría decirte También Yo no me preocuparía Tampoco en exceso Por el software Ya que parece Que el futuro cercano Actual La actualidad Y el futuro cercano Pasan Porque será muy sencillo Pues Nexus Player Etc Etc Tener Pues bueno Algún dispositivo Que puedas conectar a la tele Y esto te supla Te da igual El Smart TV Que lleve Porque al final Puedes ejecutar Algo más inteligente Apple TV Lo que sea Y luego También me gustaría decirte Que si Bueno Vas un poco más sobrado De precio Y buscas calidad A mi me gustan mucho En general Los paneles de Panasonic Lo que hemos probado Nos ha gustado mucho Paneles 4K Ahora ya precios Más contenidos Pero una calidad Bastante top Panasonic Hace muy buenas cosas Muy bien Mijail Mijail Vasetskin Ayuda por favor Es urgente Por favor Ayúdenme Para que lo vean Se lo agradezco Like por favor Todo eso Muy buenas tope de gama Me quiero comprar un PC Torre o portátil Para jugar juegos como FIFA COD Y juegos por el estilo Muy bien Que es mejor PC torre o portátil Que parámetros Tiene que tener el PC torre o portátil Para soportar este tipo de juegos Y que marcas De PC torre o portátil Me recomiendan para esto Tengo de tope máximo 600 euros Un enorme saludo Desde Sevilla Muchísimas gracias Muy bien A ver la respuesta a esto Que es mejor Bueno Depende de muchos factores Pero si tu presupuesto Son 600 euros Te recomiendo Que te vayas más A una torre que a un portátil Ya que los portátiles Con especificaciones altas Suelen ser más caras Que las torres Que tienes que tener en cuenta Básicamente Procesador Memoria RAM Y tarjeta gráfica Perdón Estos son los tres elementos Más importantes Un disco duro SSD Ayuda mucho también Pero sobre todo Procesador RAM y tarjeta gráfica Es lo clave Para poder jugar Si si Es que por 600 Un portátil para gamer Yo creo que no vas a poder Aceder A lo mejor que te compres Un PC Y poco a poco Vayas renovando los componentes Y vayas actualizándolo Muy bien Pablo DTD Una pregunta No sé si es muy acertada En el Apple TV ¿Hay que pagar aparte Los servicios mensuales Como Netflix o HBO? Un saludo Es tope de gama Pues sí Pablo No lo sabemos Pero evidentemente Como cualquier Smart TV Como cualquier servicio Ellos ponen la plataforma Pero luego ya de forma individual Lo que tú quieras contratar O que quieras ver Tendrás que pagar Faltaría más Evidentemente Josué Berjamín Aruquipa Gómez Nos dice ¿Qué opinan de los portátiles Lenovo? ¿Son buenos? Pues sinceramente Aquí en Reduxferol Todavía no hemos analizado Ningún portátil Lenovo Pero sí que vimos en el IFA Como presentaron Muchísima cantidad de productos Yo por experiencia personal Te puedo decir Que en general Creo que Lenovo Es una muy buena firma Para este tipo de productos Con lo cual Yo diría que en general Sí recomendamos productos Lenovo Pero bueno Molaría también traer algunos Sí un poquito La contestación de siempre Intentaremos trabajar en esto Para ver si nos pueden prestar Algunos portátiles E intentar acercaros Vamos con otra pregunta En este caso Rocío nos dice Que no falte de nada Como sé que sois aficionados De Android Os pondrían un compromiso Si no existiera Android ¿Qué sistema operativo Creéis que utilizarías? iOS Windows Phone Firefox OS Blackberry OS Gracias chicos Seguid así Sois uno de los mejores Un saludo Yo iOS Yo iOS Claramente Es un sistema operativo Más maduro Que el resto De los que has comentado Creo que iOS y Android Son los más maduros Y el resto van un poco detrás Ángel Andrade Traten de analizar La gama LG Ton Esto no es una pregunta Es una Es casi una orden Es una Pokémon Es una Pokémon La gente dice Que nuestros conocimientos Sobre Pokémon Son más bien escasos Y tienen toda la razón Del mundo No abriremos un canal De YouTube Sobre Pokémon Ya avisamos Yo he jugado un poco Pero tampoco soy un eterno Yo un poquito Gama LG Ton La vimos en el IFA Bueno Pues unos auriculares Bastante interesantes Nos estuvieron explicando Sobre ellos Yo creo que este producto Es muy probable Que lleguen a Reviews For All Sí, sí Tiene mucho sentido Para que yo no sepa Me hago un lío Entre Android For All Reviews C.J Reviews For All El tiempo se normalizará LG Ton Son unos tipos de auriculares De estos que te juegas en el cuello Y tú estiras Y te los pones A Carlos le gustan muchas Tengo unos de otro fabricante Y están bastante guays La batería dura un poco más Al tener más espacio para autonomía Lo probaremos Porque son dispositivos Que no por mucho precio Dan muy buen resultado Efectivamente Mira, Carlos Ya terminamos con The Post Good Que nos dice ¿Hasta qué rango ISO Tienen las cámaras de las películas Que graban tan bien por la noche? Es una pregunta un poco ambigua Porque esto de las cámaras Que graban bien por la noche Es ambiguo Lo que sí te puedo decir Es que nosotros Hemos probado cámaras de fotos Recuerdo La Sony Alpha 7R Creo, ¿recordás? Que tenía un rango ISO brutal Llegaba súper alto Pero yo creo que Lo que te tienes que quedar No es tanto el rango ISO Que tengas Sino luego el resultado Al trabajar con ello Tirar ISO muy alta Si luego tiene un ruido espantoso Pues no compensa En este caso La Alpha de Sony Recuerdo que tirando A ISOs súper altas Funcionaba de maravilla Recuerda El tamaño del sensor Es importante para eso Bueno Evaluar un poquito la cámara Luego importa mucho también El resultado El objetivo Cuán luminoso sea Para que tengas que tirar más O tengas que tirar menos de ISO Etcétera Hay muchos factores Yo creo que es importante Que no te quedes con el rango Sino con la ejecución de esto Y cómo el sensor funciona Con este rango El otro día vi una noticia No recuerdo que fabricante era Y era uno de los tradicionales Había sacado una cámara Que podía grabar A millones de ISO O sea era noche cerrada Total O sea noche cero de luz Y era capaz de poder mostrar imágenes Y era muy curioso La verdad que no sé Qué uso se le puede dar Pero porque vemos Que la tecnología Poco a poco va permitiendo Estos avances Muy bien Pues este ha sido El primer Pregúntale a Reviews4all De la historia El 17 Pregúntale a Reviews4all Y nada Oye espero que os haya gustado Como siempre nosotros Seguiremos desde aquí Comentadnos que os parece El cambio de nombre Yo creo que le da un poco más De empatía Sinergia A Andro4all Y a Reviews4all Que al final Es lo mismo Y compartimos esta Pasión por la tecnología Mañana Noticias tecnológicas Tienes una cita Te queremos ver aquí Como un clavo Nos vemos mañana Hasta luego Tienes una cita